Con nuestro móvil, Clara Barrenechea, con una colecta solidaria para los chicos del Hospital Materno Infantil. Se trata de una colecta de pañales, ¿no es así, Clara? Así es, una colecta muy importante para poder abastecer de pañales, que es un elemento caro para muchas familias, sobre todo familias que están pasando situaciones difíciles porque tienen a sus hijas, a sus hijos internados allí en el Hospital Materno Infantil. Una colecta, además, que tiene un tinte diverso en su composición porque es sostenida por diferentes organizaciones y credos que están haciendo posible este gesto de solidaridad. Estamos junto a Romina, que nos va a poder contar quiénes están organizando esta colecta y de qué modo la gente que está mirando desde su casa esta noticia puede sumarse y ayudar. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes a todos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como Nexo, Red Solidaria en Mar del Plata. Amigos que siempre están también dispuestos a ser de puente entre la necesidad y la persona que puede ayudar. Lo que vamos a hacer el 15 de septiembre es recibir este sábado de 11 a 13 pañales desde el tamaño G en adelante para poder entregárselos a las damas rosadas, quienes hacen una labor muy importante como ustedes conocen. Importante este dato que decís, los pañales que hacen falta son aquellos detalles más grandes. G, X, G, X, X, G. Exactamente, sí. Nosotros consultamos específicamente cuál era la necesidad y estando ya cubiertos los otros talles vamos a necesitar a partir del G. Y hay un detalle que aprendimos gracias a las damas rosadas y es que los pañales tienen fecha de vencimiento. No lo sabíamos. Entonces ahí va a haber voluntarios, no solamente dividiendo y catalogando por talles los pañales, sino también verificando este pequeño detalle. Porque además de que, como vos explicaste, los niños están internados y en situación de vulnerabilidad, queremos que el aporte sea perfecto, sea lo que ellos necesitan, porque necesitan lo mejor en este caso de nosotros. Hay un dato que me decías recién que por ahí hay familias que tienen hijos o hijas pequeñitos que no pueden comprar un pack entero para donar, pero tal vez pueden donar medio pack. Esto también está formando parte de esta campaña. También van a estar recibiendo pañales sueltos para quienes puedan colaborar tal vez no con un paquete entero, sino con un poco menos. Claro que sí. Es como vos decís, Clara, ¿quién sabe más acerca de la necesidad que la persona que compra este insumo, que tiene bebés, que tiene niños? De hecho, tenemos una anécdota muy hermosa. La primera donación que recibimos fueron los pañales de un niño de dos años que se enteró, que escuchó a la mamá, que vio el flyer en el celular y entonces él dijo, acá están. Y sacó de sus pañales, sacó algunos pañales y les puso un moño. Entonces, ese es el sentimiento de la campaña. Todos podemos ayudar, no importa si es un pañal, si es un paquete o podés comprar un bolsón, lo cual es complicado en esta época. No importa. Todos los aportes son súper importantes, súper necesarios y creemos que como ciudad vamos a responder. También esto es una manera de agradecerle al materno infantil lo que nos da y creo que todos hemos sido de alguna u otra manera beneficiarios. El materno siempre está ahí para nosotros. ¿Por qué no ahora acercarnos con esto que es tan importante, tan necesario y por medio de las damas rosadas que son voluntarias que hacen una labor indescriptible para la ciudad? Ojalá las podamos apoyar en esta oportunidad. Yo aporto un dato que tiene que ver con que si buscan en los catálogos de las promociones, por ahí de los supermercados, suele haber ofertas de pañales y además es que una alternativa que se me ocurre si por ahí alguien no puede absorber el costo de comprar algunos paquetes de pañales, una opción que he visto en otras campañas solidarias es que varias familias, varias mamás o papás del grupo del jardín, etcétera, se juntan y así compran un bolsón y de esta manera también podemos compartir esta iniciativa solidaria. ¿Les ha pasado que se hayan juntado, por ejemplo, el grupo de pileta, el grupo del jardín y que hayan podido traer una donación colectiva? Bueno, sin más, el 18 de agosto se entregaron 3.000 pañales y te aseguro que la mayoría de las compras eran colectivas. Nos pusimos de acuerdo entre familias, amigos o de hecho el que tenía auto decía bueno, compro, después vemos, repartimos y se logró y la suma fue impresionante. Nos sorprendió a todos, se hizo el mes pasado para el Día del Niño, fin de mes era complicado y sin embargo se pudo con este sistema que estás aportando, que es una idea fantástica para el sábado también, por supuesto. Romina, recordamos entonces, el sábado es en la catedral, el punto de acopio de 11 de la mañana a 3 de la tarde ¿y hay otros puntos en los que se puede acercar? Bueno, cualquier capilla de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días las van a reconocer fácilmente, tienen una tipología típica recibe, el tema es que tal vez en algunos horarios específicos por ejemplo los jueves a la tarde por eso la convocatoria era de 11 a 13 en la catedral porque ya hemos estado recibiendo si pueden acercarse, fantástico y si no, bueno cualquier capilla va a estar recibiendo lo mismo la diócesis de Mar del Plata con la señora Marta Simonazzi a la cabeza de esta campaña tan hermosa Muchísimas gracias Romina Gracias a ustedes y gracias por estar siempre con nosotros acompañándonos en eventos solidarios tan importantes Muchas gracias Recordamos, si voy a rectificar mi error de recién el horario es hasta la 1 del mediodía el sábado de 11 de la mañana a 13 van a estar allí en la catedral recibiendo pañales ya saben, puede ser el paquete completo quien tiene la posibilidad pero si no también algunos pañales y también esta alternativa de compartir la solidaridad de incitar a otros a ayudar y por ahí con algún grupo que tenemos algún grupo de alguna actividad física con otras mamás o papás del jardín se puede comprar de forma colectiva y así vamos replicando este gesto solidario Muy bien Clara, una muy buena sugerencia para poder organizarnos y ser parte y ayudar de la manera que mejor podamos hacerlo junto a la familia o a los grupos Un gran saludo y regresamos enseguida